Se sin del 3 del 3 del 13 Juegos del bien y del mal Atrapada en la transparente y sólida madeja Que cual vientre fecunda gozo y desgarro Zarandeando las ajadas simas del mundo Ese mundo interior exausto y proclive Derramado hacia afuera, cierto e incoherente En ultrajes siniescos y vanas formas Incompletas causas de memoria incierta Camisas de fuerza retenazan el alma En la oscura verdad del bien y del mal Los polos se sostienen como la realidad Sobre las supuestas certezas aceptadas Raídas, denostadas y al fin caducas Cuanto vagar en el concepto para nada O si, para callar la música callada Y dejar de omitar la soledad sonora Pasaste el umbral de eruditos cuerdos Se disolvió en el tiempo el velo invisible Y te dejó tan solo el sabor agridulce El eco frío de esa música disonante Que va perdiéndose lejos, muy lejos Liberándote al fin de tantos pensamientos Quanto más